voy a hacer unos chicharrones en chile verde, chicharrones de porco en chile verde yo primero hago la salsa, le pongo cilantro, tomatillos pongo dos cebollas porque me gusta ponerle bastante cebolla pongo unas hojas de laurel, me gusta el sabor de las hojas de laurel le pongo comino, una cucharadita de comino una cucharadita de un poco, que tenga sabor le pongo cinco chiles serrano, regularmente le pongo jalapeño pero el serrano pica un poco más me gusta ponerle serrano le pongo ajo ajo ya compro el pomo ya que ya esta picadito un pedazo voy a ponerle bastante ajo se da el gusto de acá de aquí, también como cocino bastante, es bastante comida lo que voy a hacer me gusta que tenga bastante sabor aquí esta los tomatillos aquí esta la salsa, cebolla, cilantro, tomatillos, ajo chile chile serrano hojas de laurel un poquito de comino ahí lo dejo hirviendo por un rato este todo bien blando todo bien ya cuando hirvió que todo estaba hablando me paso a ver la licuadora para que aquí tengo la salsa ya un poco cocinándose ya después de molida aquí en la casa, yo soy cubano y entonces aquí en la casa son mexicanos entonces todos los familiares y mi esposa son mexicanos y eso entonces aquí aprendí yo que para que la salsa no quede muy ahogada echamos un poco de galleta salada puede ser galleta salada o puede ser un pedazo de pan entonces el almidón el almidón de esa de la galleta y del pan hace que la salsa quede un poco más espesa ya después de ponerle las galletas así como queda así queda y ya después ya la cocinamos un rato para que hagas el sabor y se le echan lo mismo carne de porco carne de red ahora como esto lo vamos a hacer chicharrones chicharrones y viento es lo que le vamos a poner vamos a hacer arroz arroz con lo tenemos este sazonador que le da color como amarillo o rojo con sabor a pollo con salsa de tomate así me queda el arroz así me queda el arroz así me queda el arroz para comerlo con estos chicharrones en salsa verde chicharrones en salsa verde chicharrones en salsa verde chicharrones en salsa verde no ¡Gracias!